Hey que tal a todos como están yo soy Rodríguez y espero que estén bastante bien En esta ocasión vengo a hablarles sobre un tema que desde hace mucho quería comentar Y a la vez era algo que ustedes querían ver Todos sabemos y hemos visto que la 2.2 traerá cambios muy buenos y eficientes para lo que es la creación de niveles Herramientas que ayudan al creador a terminar más rápido Así como la expansión de posibilidades del juego para hacer niveles con mayor diversidad Tanto en el gameplay como la decoración y efecto en los niveles Aún así a pesar de la gran cantidad de cosas que Raptor nos ha mostrado Y cosas que ya se han añadido al juego Hay un sinfín de cosas más que a la comunidad le gustaría que estuvieran dentro del juego Ya que bueno, entre más posibilidades tenga, más entretenido será Y es por eso que a petición de ustedes a continuación te presento el top 8 cosas que debería tener Geometry Dash Número 8 Clasificación de niveles según su fecha de subida Esta está en el último puesto ya que vendría a ser la opción menos importante Y la menos aclamada por la comunidad Ya ves como anda uno a veces de nostálgico dentro del GD queriendo jugar niveles viejitos Pero con tanto nivel que hay actualmente en el servidor Se hace muy complicado encontrar algunos de ellos Para esto la solución sería un filtro que te permitiera encontrar los niveles por fecha de lanzamiento Según su versión del juego en dicha época Es decir, que tengamos un filtro para los niveles de la 1.8 O un filtro para los niveles de la 1.9 La 2.0 y etc A continuación en pantalla estás viendo un fanmade que yo he hecho Para que te hagas una mejor idea de lo que estoy hablando Esto puede ser muy útil para formar estrellas Ya que todos sabemos que lo que antes era un insane no estrellas Hoy en día vendría siendo un hard 6 Además que tendríamos acceso a una cantidad imaginable de niveles que no conozcamos De versiones anteriores del juego Número 7 Canción del modo normal en modo práctica Se es bien sabido que para esto existe un hack para PC y Android Que te permite escuchar la canción del nivel en modo práctica Pero eso no quita el hecho que estuviera bastante bueno Que el juego tuviera esta opción por defecto En el menú de configuraciones por si la quieres activar o no Y es bien sabido que al practicar un nivel con la canción original Se practica mucho mejor Ya que al momento de jugarlo en modo normal te sientes más acostumbrado Es esta una de las razones por la cual se suelen hacer copiables de los demos Para poder practicarlos con la canción del nivel original Número 6 Dibujador de objetos para el modo creador Podemos ser honestos al decir que Geometry Dash en sus últimas actualizaciones No nos ha ofrecido un gran cambio Como lo fue la 2.0 Pero más sin embargo con un dibujador de objetos para el modo creador Sería un gran cambio Ya que muchos creadores tuvieran la opción de crear sus propios logos y objetos personalizados Realmente sería una herramienta muy muy útil Para todos aquellos que se dediquen a la creación de niveles Número 5 Canciones desde otra plataforma que no sea Newgrounds Todos estamos de acuerdo que nos cansamos de las mismas canciones que nos proporciona Newgrounds Además que constantemente hay problemas por copyright Las canciones de los niveles son eliminadas y luego tienes que estar consiguiendo y metiéndolas al juego de manera forzada Por si fuera poco en los dispositivos móviles esto se complica por 100 si no tienes acceso a la raíz de tu dispositivo Bueno, si Geometry Dash tuviera la opción de usar canciones de YouTube por ejemplo Todos estos problemas desaparecerían Ya que mientras el video oficial de la canción no sea eliminado La canción permanecerá en el nivel Lo mismo sería si usáramos canciones de otras plataformas como Spotify Eso sí, tuviéramos consecuencias grandes como niveles con canciones de reggaetón Pero sería un precio razonable Número 4 Videos explicando sobre el uso del modo creador Robtop es el más grande troll que existe cuando se dirige a su fandom Se pone todo aragán para sacar una actualización cada 3 años Y cuando al fin sale quieres ponerte creativo Vas a la información del uso de los objetos y te salen con estas mamadas Por eso, lo mejor sería hacer un video explicando el uso de cada uno de los triggers Que tiene el juego en modo creativo Que le des click y que te redirija a un video en YouTube sobre el uso de estos Sería de gran aprendizaje y desarrollo para los creadores de niveles Aunque bueno, si tanto le cuesta llenar los datos de información Mucho menos que haga un video explicando el uso de cada trigger Pero bueno, soñar no cuesta nada Número 3 Tienda de Texture Packs Y como en Minecraft, Geometry Dash debería tener su propio Marketplace En donde la comunidad pueda subir sus creaciones Y si es posible, tener un beneficio económico de ello Si el trabajo es bastante pulido y a la comunidad le gusta obviamente Esto nos ayudaría mucho a los que somos creadores de texturas Y que muchas veces compartimos la app de forma pirata Ya que no hay otra manera de compartir un Texture Pack para Android de otra manera que esta Bueno, con el Marketplace esto ya no sería necesario También el hecho de que cada persona pudiera subir y vender sus propios iconos Estelas, efectos de muerte, etc. A base de crear una economía del mismo Geometry Dash Sería algo asombroso sin lugar a dudas Número 2 Chroma Key Esta es una de las mejores de este top En mi parecer mejor que cualquier cosa en GD Estás viendo unos ejemplos en este momento Es simplemente increíble el hecho de poder hacer una mezcla Entre un fondo animado como un video Y una buena decoración de bloques Podrían dar un resultado asombroso Y recuerden Esto sumado al hecho que puedas tomar canciones de otras plataformas Podrían dar resultados fenomenales Además, no es que sea algo del otro planeta Muchos juegos ya tienen esta modalidad Si es cierto que esto sería un problema de rendimiento Pero bueno, Geometry Dash no es que sea el juego más optimizado de este planeta Ni mucho menos Y eso lo tenemos más que comprobado Número 1 Multiplayer Esto posiblemente sea lo más complicado de lograr Debido a que hay muchas maneras de que sea posible Tenemos las posibilidades de que sea de manera cooperativa o en un modo versus Hablando del modo versus Hay muchas personas que han creado fanmates de este modo de juego Pero ya cuando lo piensas como una opción a largo plazo La idea pierde consistencia A mi parecer, las dos maneras más precisas y eficaces Para hacer que el multiplayer funcione en Geometry Dash Serían las siguientes En el modo versus sería de la siguiente manera Un jugador crea una sala Los amigos del creador de la sala se unen a la partida El aficion de la partida selecciona los niveles a jugar Ya sea por ID o por sus niveles guardados en su carpeta Los jugadores se sincronizan para comenzar y la partida empieza Una vez que el nivel comience es donde empieza lo importante Varios de los fanmates que se han creado a lo largo del tiempo Nos muestran que el multijugador debería ser con una sombra Y es correcto A mi parecer así es como debería de ser Pero estos muestran que el jugador al morir queda automáticamente fuera de la partida En mis más mil de opinión no debería ser así Se podría poner un límite de tiempo Y el competidor que logre completar el nivel O el que llegue a un mayor porcentaje En ese tiempo predeterminado gana la partida O en vez de que sea un límite de tiempo Podría ser un límite de muertes X número de muertes para cada participante Y el que llegue a un mayor porcentaje Antes de que se le acaben todas las vidas Gana Y bueno Para el modo cooperativo sería más fácil Ya que el alfitrión de la partida Se pone de acuerdo con uno de sus amigos Para completar un nivel de dos players Ser como Bang Gang o Duelo Maestro Y que cada quien controle su propio jugador Desde su dispositivo de manera remota Sin necesidad de estar juntos personalmente Para poder jugar un nivel de este estilo Y bueno amigos Recuerden que algunas de las ideas que se presentaron en este top Fueron propuestas por algunos de ustedes Si tienes alguna idea genial Que crees que Geometry Dash debería tener No te olvides de dejarla en los comentarios Espero que el video te haya gustado Si fue así no olvides dejar tu like y suscripción Yo soy Rodríguez y nos vemos Hasta pronto